hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y bueno de hecho en esta ocasión vamos a revisar dos autos de la marca de la marca ferrari o sea mi marca predilecta de autos deportivos y además como es tradición tanto para mi cumpleaños como para navidad como es tradición propia mía este es otro vídeo review especial de ahora en esta ocasión de navidad donde como es tradición siempre reviso algunos de mis autos tie cats de la marca ferrari y bueno de hecho estos son de una promoción de una promoción que tuvo chel acá en chile que son precisamente de un autito ferrari que vienen como sabemos con batería incluida y se pueden recargar y además se manejan con una aplicación llamada chel racing legends de hecho que exclusivamente de autito ferrari de la de la cual yo ya tengo toda la colección ya he revisado dos ya a principios de año ya he revisado dos modelos de este de esta misma promoción que precisamente en colaboración de burago como sabemos filial de la de la de la marca juguetera hongkongense mision group y la petrolera anglo en irlandesa chel y bueno de hecho cada uno de estos me ha costado como 14.990 eso me ha costado estos estos tautitos y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el fórmula 1 ferrari f1 75 año 2022 y el ferrari 296 gtb ambos mers versión chel y burago bueno primero este lo vamos a apartar lo vamos a apartar y de y después lo vamos a revisar y vamos a comenzar con este con el ferrari de fórmula 1 f1 75 bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en este coche es el color rojo con algunos toques en negro porque como sabemos el color tradicional de la marca ferrari siempre ha sido el rojo desde sus comienzos cuando fue fundada por el su ferrari 1999 y también desde sus comienzos cuando comenzó en la fórmula 1 allá por el año 1950 en el gran premio mónaco de ese año y bueno bueno acá pueden acá pueden verlo y bueno para empezar con este vídeo review voy a darles algunos datos de este modelo y bueno como sabemos el f1 75 se llama bueno recordemos que se llama se llamó así por los 75 años que el año anterior cumplió la marca automotriz la marca automotriz italiana ferrari bueno como sabemos fue para disputar precisamente la anterior temporada 1022 donde con este mismo coche fueron segundos en el campeonato mundial y bueno se presentó el día 1 de febrero de ese año no fue uno fue anunciado el 1 de febrero de ese año se presentó de manera oficial el día 17 de ese mismo mes y bueno como sabemos en cuanto a sus especificaciones técnicas bueno como sabemos tiene como el nombre del motor se llama 066 7 usa combustible chel tipo 10 o sea que es un combustible sostenible que ahora usa la fórmula 1 usa neumáticos pirelli bueno y en su palmarés su palmarés del siguiente se usó entre el gran premio de budá no el gran premio bahrain y el gran premio de abu dhabi en la temporada 20-22 se disputó 22 competencias obtuvo 4 victorias 20 podios 12 por position y 5 vueltas rápidas y sus pilotos oficiales son el monégas fueron y sus pilotos oficiales fueron el monégasco chas leclerc y el del número 16 y el piloto el número 7 no el y el piloto el número 55 el español oriundo madrid galo 6 júnior como sabemos leclerc ganó 33 carreras con este mismo monoplaza y sainz ganó una precisamente y bueno y también y cabe mencionar que estos mismos dos pilotos ya antes mencionados pueden ser pueden renovar próximamente con escudrilla ferrari bueno su predecedor es el sf 21 o en otra palabra es el sf 1000 y su sucesor es el sf 23 que se usó ferrari en la reciente temporada 1023 y bueno bueno acá pueden verlo como yo ya le dije tiene el tradicional color rojo que como yo ya le dije anteriormente también es el color que usa escudrilla ferrari desde su fundación en 1929 de la mano en su ferrari y desde 1950 en la fórmula 1 siendo siendo su primera temporada siendo además el único equipo que ha estado en todas las temporadas de la fórmula 1 y además uno de los más exitosos y más antiguos de la fórmula 1 también que como sabemos debutó en la misma temporada inaugural de la fórmula 1 en el gran premio mónaco ese año y bueno y contó que es en color negro que recuerda mucho a los ferrari de los 1980 y de principio de los 1990 y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que sus llantas sus neumáticos son de hules son de caucho podemos ver que en cada una de las cuatro ruedas tiene el logo de la marca Pirelli y el logo del nombre de estos neumáticos P-Zero y bueno ahí podemos ver en uno de los costados del alerón trasero del spoiler podemos ver que tiene el logo de Shell V-Power que es un super combustible que usa precisamente la anglo-enlandesa Shell y el logo de Velas que es una marca de criptomonedas y bueno también podemos ver ahí el logo del banco Santander que es el banco que ofició a Scudria Ferrari entre los años 2010 y 2017 y que antes ofició a McLaren entre 2007 y 2009 precisamente y bueno y que además desde este año 2022 ha vuelto a oficiar a Scudria Ferrari y bueno ahí podemos ver claramente el logo por los 75 años de la marca Ferrari como marca automotriz, autos de ciudad y bueno ahí podemos ver que dice Ray-Ban que es una marca de anteojos de sol y también de anteojos normales también podemos ver ahí ahí podemos ver el logo de Siva que es una empresa de logística francesa y ahí también el logo de la petrolera anglo-enlandesa Shell y bueno también podemos ver ahí uno logo más pequeño de NGK que es una marca de bujía de alto rendimiento Brembo que es una marca de frenos también de alto rendimiento SKF que no sé qué será y Vistajet que es una agencia de viajes y bueno ahí podemos ver el logo de Snapdragon que es de la empresa tecnológica de la empresa tecnológica estadounidense Qualcomm y que volvió a oficiar a Scudria Ferrari desde o sea que ofició a Scudria Ferrari en el año 2022 y que este año y que este reciente año 2023 ofició nuevamente al equipo Mercedes y bueno podemos ver ahí el logo de Richard Mill que es una marca de reloj de alta gama suiza ahí podemos ver ahí el famoso logo cuadrado o sea el famoso logo triangular de la marca Ferrari o sea de la Scudria Ferrari el equipo y bueno y ahí OER que es una marca de componentes automotriz alto rendimiento ahí podemos ver ahí el logo de Amazon Web Service que es una empresa de software que es una empresa de software de la nube y ahí podemos ver ahí la letra E del depósito combustible y bueno ahí podemos ver aquí el halo precisamente simulado en color negro podemos ver ahí que tiene también otro logo de Richard Mill, otro logo de Shell y otro logo de Amazon y bueno y acá podemos ver que tiene los retrovisores dos logos de velas que como yo ya dije es una marca de criptomonedas y en los pilares tiene el logo de Riva que es una marca de embarcaciones de alto rendimiento embarcaciones deportivas también italiana y bueno y aquí también podemos ver otro logo más de Snapdragon de Qualcomm en lo que son los guardabarros frontales como ustedes pueden apreciar y bueno ahí podemos ver otro logo del Banco Santander, ahí podemos ver el logo de la FIA también aquí y ahí podemos ver que dice el mensaje WeRest as One que es el mensaje que utilizó en contra del racismo la Fórmula 1 desde la temporada 2020 ahí podemos ver otro logo más del Banco Santander y aquí también otro logo de Amazon precisamente y bueno y aquí otro logo más de Amazon Web Service de Palantir que es otra compañía tecnológica especialista en software de la nube el logo de Pirelli por los 150 años que cumplió el año pasado el logo de Male que es otra marca de productos automotrices de alto rendimiento y otro logo también de Santander y el logo cuadrado, el logo comercial de la marca Ferrari así como también dos logos de Shelby Power en ambos costados de lo que es el alerón frontal y ahí podemos ver los logos de Snapdragon también pequeños en lo que es el elemento que protege los hombros del piloto en caso occidente y también los logos y otros logos más de Ray-Ban más pequeños como ustedes pueden apreciar y aquí también tiene los mismos detalles ya antes mencionados en este otro lado muy muy bonito este autito y bueno y ahí podemos ver el logo de Velas de la ya mencionada marca de criptomonedas así como también la luz que se enciende en caso de que haya carreras con lluvia como ustedes pueden apreciar y bueno, este lo vamos a dejar a un lado y ahora sí vamos a empezar con el 296 GTB bueno, para empezar el 296 GTB como sabemos es el primer modelo asequible híbrido eléctrico enchufable de la marca Ferrari posee carrocería Berlinetta dos puertas y es también un automóvil super deportivo y bueno los datos algunos de los datos que les voy a mencionar son los siguientes como sabemos su diseñador fue Flavio Manzoni del centro estilo Ferrari se fabrica precisamente en Maranello, Italia y desde 2022 se viene fabricando y bueno como sabemos es un coche super deportivo del segmento S o sea, y es Gran Turismo es, bueno como sabemos tiene carrocerías de tipo Berlinetta o sea, Coupé y de Spider o sea, descapotables y GTS de dos puertas como yo ya les dije su profusión es híbrida eléctrica enchufable tiene su configuración en motor central trasero en posición longitudinal y tracción trasera y el motor la planta motriz es la siguiente posee un motor tipo V6 biturbo modelo ciento no F163 de tres litros posee dos motores eléctricos de flujo axial y rotor doble y estator sencillo y además posee una MGUK precisamente que que es el el KERS el Sistema Quinético de Recuperación de Energía y bueno su batería es de iones de litio de 7,45 kilovatios hora como capacidad que posee tiene 25 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico tiene como potencia 830 CV lo que equivale 819 HP y 610 kilowatts o sea combinada como bar motor tiene 740 newton metro lo que equivale 546 libras por pie de torque y bueno posee discos su freno son discos ventilados con ABS de la parte frontal de 398 milímetros y la parte posterior de 360 milímetros y bueno sus neumáticos son modelo Pilot Sport Cap R2 Performance marca Michelin que son en la parte frontal son de 245 x 35 ZR20 y 305 x 35 ZR20 en la parte posterior y bueno su dirección consiste en cremallera y piñón y es hidráulica tiene transmisión su transmisión es una caja de doble embriague de 8 marchas de tipo F1 suspensión son amortiguadores Multimatic magnetoreolijos 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 bueno disculpen si no lo pronuncié bien me costó bastante las prestaciones son las siguientes como velocidad máxima tiene 330 kilómetros por hora y tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,9 segundos y bueno y en cuanto a otros modelos relacionados bueno el relacionado es el F90 es F90 Stradale su rival es el McLaren Artura y además los predecedores son los siguientes el 250 LM el espiritual y el natural el F8 tributo y bueno esos son algunos datos en cuanto a este modelo y bueno bueno podemos ver acá podemos verlo podemos ver que de color plateado con toques en amarillo como ustedes pueden apreciar y bueno que podemos ver que tiene una línea amarilla unida aquí a un a un a un graffiti decorativo también de color amarillo y bueno podemos ver que tiene simulada su luz su faro su luz que se encienden cuando se usa como 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 vehículo a control remoto y bueno tiene simulado su limpio para brisas sus retrovisores el el famoso logo cuadrado o sea perdón el famoso logo eh triangular de la marca de la escudería Ferrari también los tiene en ambos costados el cuadrado el comercial también lo tiene en la punta el capo y bueno su parrilla también la tiene simulada podemos ver que eh los cristales de la ventana tanto del parabrisas como de las ventanas laterales y de el y de la tapa el motor son en tralúcido negro podemos ver ahí esa esa no sé si yo creo que esa sería la la tapa del tanque de combustible y esa sería la tapa de para recargar las baterías eh y bueno podemos ver que tiene sus puertas simuladas y también tiene las perillas simuladas sus eh sus llantas son de color eh de color eh gris eh claro y podemos ver que también tiene ruedas de caucho de hule eh como ustedes pueden apreciar y bueno eh bueno podemos ver ahí que dice el nombre Ferrari ahí eh detallado en plateado podemos ver que tiene sus luces posteriores en color rojo eh detalladas y simuladas así como también su único tubo de escape o salida de escape o escape como quieran decirle el famoso logo del cabalino aplicado en plateado ahí podemos ver que la matrícula está en el nombre del modelo eh como ustedes pueden apreciar así como también sus luces eh sus eh sus eh elementos reflectantes como ustedes pueden apreciar sus difusores muy muy bonito este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar estos autitos bueno se los recomiendo a todos los fanáticos como yo o sea a todos los tifosi como yo de la marca Ferrari a los fanáticos de otra marca de autitos diecats especialmente a los de la marca Burago y a los fanáticos de las promociones de Shell también se los recomiendo 100% a los fanáticos de otra marca de auto deportivo lo mismo y a los fanáticos de los vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije al principio los conseguí en una estación de servicio Shell acá en Chile cuando estaba disponible una promoción a principios de año y bueno me costaron cada uno 14.990 y además ya he revisado dos anteriormente el SF90 Estradale y el otro uno de los demás que no me acuerdo el nombre pero si lo veo a lo mejor me voy a acordar y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao